Chorrillos, ¿dónde está esa palma carajo? ¿dónde está esa palma? ¿Ah? ¿dónde está esa palma? Ah, sí, Chorrillos de la raza, 8 puntos clan, representando a Chorrillos Raga aquí con responsabilidad, un micrófono hay que cogerlo con responsabilidad Siempre consciente Las cosas se hacen reales Vamos a contar un par de temas, nosotros somos tres Pero hay un hermano que no ha podido venir, vamos a ver cómo sale Chorrillos en la casa, representando a Chorrillos en el movimiento Soy Chorrillano, Chorrillano al 100% Y aquí represento a mi distrito A ver, a ver, esa gente que baila breakdance, que se acerque de ahí La gente de Breaker, el apoyo es público